Hola, yo soy Hanna y bienvenidos a este nuevo video. Como pudieron ver en el título, el día de hoy voy a estar realizando el Mixed Up Makeup Challenge o el Challenge de Maquillaje Revuelto. Bueno, ustedes no lo podrán ver, pero de mi lado derecho tengo las partes de mi cara que normalmente maquillo y del lado izquierdo tengo los productos de maquillaje con los que la maquillo. Así que, sin más preámbulo, vamos a empezar este video. Para hacerlo más divertido, decidí poner también iluminador y contorno. Y también sobre las sombras voy a estar utilizando la paleta de Prison de Anastasia Beverly Hills que tiene los siguientes colores. Throne y Saturn. Para mis cejas tengo esta paletita de paletas de sombras y utilizo siempre esta. Para corrector tengo este destruido de Maybelline Master Camo, utilizo este para corrector. Para iluminador a veces utilizo este o también utilizo este bebé de estila muy destruido por la vida. De labial, este que es de... es un brillo labial rojo, que es justo el que traigo en este momento. Me gusta muchísimo, es bálsamo labial pero tiene color, entonces se ve medio natural son. Y a salir voy a utilizar... Rimmel utilizo el Better Than Sex, también que está destruido por la vida. Voy a estar utilizando estos de aquí. Así que ahora sí, comencemos. Bueno, aunque no me lo crean mis papelitos están revueltos y no sé cómo estén. Entonces sacamos uno del lado derecho y nos salen... ¡Contorno! Esto es contorno. Y el contorno lo vamos a hacer con... ¡Sombra de cejas! ¡Oh por Dios! Ok. Entonces, esta es mi brochita para el contorno. Ya les había mostrado mis sombras de cejas. Esta brochota quepa en ese espacio, pero... Digo, también este es un color más o menos natural, ¿no? Para un contorno medio empiresco. Ah bueno, y así es como yo normalmente pongo mi contorno. De hecho, no me contorneo la frente porque tengo una frente de buen tamaño para mi rostro. Entonces si le aplico contorno se va a hacer más chiquita y pues eso no. Voy a utilizar ahora esta brochita, más pequeñita, para el contorno de la nariz. Voy a utilizar esta de aquí para hacer la rayita que está marcada aquí en la imagen de la nariz. Solo me falta esta y abajo del lado. Ok, en cámara se ve bastante bien, creo yo. En el espejo se ve bastante terrible esta línea. De hecho, también en... Vamos a intentar difuminarlo. Ok. El siguiente papelito dice... ¡Oh, labios! Miren qué belleza horrible de labios dibujé. Con... ¡Contour! Voy a utilizar esta brochita de aquí y me voy a quitar... No, lo voy a dejar porque si pongo solo esto no va a pintar. Entonces... Siempre utilizo el dedo grosero, lo siento mucho. De hecho no se ve tan mal. Bueno, a ver. Iluminador. Estas son las zonas que voy a iluminar. Ay, bueno, que no me toque iluminador. ¡Sombra! Ok, voy a elegir solo un color porque les había dicho que Throne y Saturn. Pero yo creo que voy a elegir Throne porque ya todo está de machado como medio naranjoso. Entonces, sí. Voy a utilizar esta brocha de aquí. Lo que yo siempre hago es iluminar un buen mi... Mi frente porque siento que es muy chiquita. No me gusta. Mucho. Les iba a decir que estaba bien cachetona, pero luego me di cuenta de que era efecto de este iluminador que en realidad estaba creando una sombra. Continuamos. Delineador. ¡Ay, qué toque delineador! Con corrector. Ok. Este men de aquí. Esta brochita biselada que normalmente utilizo para mis cejas. Voy a tener que sellar esto con un poco de sombra porque tengo el párpado demasiado graso. Entonces, en cuanto abra mis ojitos, se va a manchar. Entonces, solo nos quedan sombras, cejas y pestañas. Veamos qué nos separa el destino. ¡Ah, ojeras! ¡Ah, ojeras! Ojeras con... Rímel. De por sí yo casi ni tengo rímel. Siguiente. Cejas. Vamos a usar este. Pueden ir a ver mi último video para que vean cómo vuelvo a fallar completamente. Tal vez en ese video debí utilizar este labial. Quedan dos papelitos. Este. ¡Ah, sombras! ¿Qué nos puede salir? Iluminador. ¡Ah, iluminador! ¡Claro que sí! ¿En dónde? ¡Ah, aquí! Entonces voy a utilizar este. ¡No! ¡Sí! ¡Ay, sí! Voy a aplicar encima este. Ojos que intentan parecer muy despiertos por arriba y por abajo las mega ojeras. Ok, con delineador las pestañas. Ok, sí, 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 las pestañas faltaban. Voy a enchinar mis pestañas. Este lo voy a aplicar así. ¡Puedo ver los días para presidente municipal, va por ti y tu familia! Y bueno, espero que este video les haya gustado bastante. Yo la verdad tenía muchísimas ganas de hacer un mixto y hacer este challenge porque siempre que veía los videos de otras youtubers que lo hacían y les salía, no sé, delineador como iluminador, lo que hacían era ponerse rayas en lugar de intentar expandirlo. El punto es que espero que les haya gustado muchísimo este video. Ya saben todo lo que pueden hacer con él si les gustó para que muestren su apoyo y yo siga subiendo más videos. Aquí van a estar apareciendo mis redes sociales que en realidad solo es mi Instagram, pero pueden seguirme y ver mis historias porque allí sucede toda la mano. En los comentarios me encantaría que me pusieran qué les parece este maquillaje y si lo usarían para la vida real. No, mentira, nadie lo usaría, lo sé. Díganme también qué les pareció, cómo realicé este challenge y si ustedes hubieran aplicado las cosas de diferente manera. Pueden comentar aquí abajo qué otros videos les gustaría que hiciera, ya saben que yo intento hacer de todo, también dibujo un poco. Así que estoy preparando también un challenge de dibujo con un amigo. Yo soy Hanna y adiós.